Bueno, entonces este es el toque del mediodía, hoy primero de noviembre, deja pararme porque me veo ahí como muy atosigado. Miren, el ministro Chubasca, el interior policía, al principio del programa mencionamos que está muy activo con el plan Mi País Seguro y la segunda provincia o segundo sector, bueno, provincia por decir, o no provincia sino municipio, fue San Francisco de Macorís. Ayer domingo estuvo una jornada donde en Pueblo Nuevo específicamente estuvo una asistencia social, llevaron comida, cajita, hubo juegos deportivos, tenemos imágenes ahí señor director, y estuvo acompañado de las principales autoridades, estuvo la fiscal, Smyrlin Rodríguez, el alcalde Sincón de las Rosas, también estuvo ahí el senador de la república, el diputado Nicolás Hidalgo, también estuvo acompañado de la gobernadora Xiomara Cortés. Vamos a escuchar, señor director, a las personalidades que estuvieron allí, no sé si tienen que ir al ministro, vamos a escuchar al ministro Chubasca, quien estuvo presente y habló de los resultados, bueno, ahí estuvo también don Eugenio Vargas y su hija Eunice Vargas, ejecutivo, presidente y directora de medios de aquí de Telenor. Vamos a escuchar al ministro de Interior Policía, que también estuvo el general Veras, de la plaza de San Francisco de Macorís. Escuchemos. Cuando diseñamos la estrategia de seguridad ciudadana, diseñamos entonces intervenir los sectores donde los niveles de criminalidad y delincuencia teníamos la cifra más preocupante. Venimos a San Francisco de Macorís e iniciamos en el sector San Martín de Poz y en Santa Ana. Y la verdad es que las estadísticas en esos dos sectores son altamente bien valoradas. Y querido senador, tan pronto intervinimos en esos sectores, bajamos los niveles de criminalidad en un 48%. Y bajamos de manera estrepitosa los niveles de confrontación en un 72% en esos sectores. Hace unos días yo vine aquí a San Francisco de Macorís junto con el viceministro Jesús Félix, que es el responsable de la implementación de la estrategia de seguridad ciudadana, y junto con las autoridades, y nos reunimos aquí mismo, en este lugar, junto con J. Ferreira, con la gobernadora, con el alcalde, y dijimos que volvíamos aquí. Obviamente aquí había antes una situación de falta de confianza y de credibilidad en las autoridades. Y tenían razón, porque muchas veces la gente se comprometía con cosas y además volvía. No todos somos iguales. Aquí hay hombres y mujeres que tenemos un compromiso con esta sociedad y que tenemos un compromiso con San Francisco de Macorís y que tenemos un compromiso con Pueblo Nuevo. Hoy nuevamente estamos aquí, y estamos aquí dando respuestas contundentes a los planteamientos que hicieron las organizaciones de este sector en las reuniones que hicimos. Y estamos aquí con todas estas acciones, y vendrán otras acciones. Y estamos aquí con el general que ha anunciado cómo ha ido aumentando el patrullaje policial y las sesiones que vendrán en el futuro. Yo quiero decirle que tengo un compromiso del presidente Luis Abinader, que nosotros estamos dando todos los pasos para nosotros tener un país seguro, un país donde los ciudadanos puedan caminar libremente por las calles. Estamos trabajando altamente en la transformación de la Policía Nacional. Esta semana nos reunimos con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente pidiéndole su colaboración para un proceso de entrenamiento de la Policía Nacional y un proceso de formación de nuevos miembros de la Policía Nacional. Nos reunimos con el director de la Policía de España, a través de Zoom, que llega al país el 17 del mes de noviembre, con un equipo de policía de España que va a colaborar para la transformación de la Policía de la República Dominicana. Nos reunimos con el director de la Policía de Colombia, que viene también un equipo de Colombia a colaborar con la Policía de la República Dominicana. Estamos dando todos los pasos necesarios para la transformación de la Policía Nacional. Ahora necesitamos también una mayor colaboración de la ciudadanía. Cuando diseñamos la estrategia... Escuchamos, yo felicito de manera muy enfática al ministro de Interior y Policía, Chubasque. ¿Por qué lo felicito? Porque, verdad, él está dando la cara. O sea, él no vino y hizo el lanzamiento, y después mandó que le manden reporticos por escrito. No, él está viniendo. ¿Tú ves? Y eso hay que admirarlo y hay que reconocerlo. ¿Tú ves? Yo mismo exigía eso mismo, que él venga y que él mismo dé los reportes. Nos da mucha satisfacción estos números de que ha bajado la delincuencia, principalmente en los sectores. Bueno, y para muestro un botón, hace días que yo no escucho la gente quejarse de Centro San Martín, con un tiroteo, con un atraco, con una vaina. Los muchachos parecen que hoy en vacaciones. Ahora, ahora, que esto no sea una fiebre de sábana, porque recuerden que el año tiene 365 días. El periodo gubernamental o de gobernar del presidente Luis Avinares son cuatro años. Yo quiero esa misma tranquilidad. Es por los cuatro años y por el resto de mi vida que San Francisco de Macorís sea seguro. Vamos a escuchar, a propósito, al alcalde, Sico Enrique de la Rosa, que también estuvo presente allí. Vamos a escuchar. Que nos acompañan en esta jornada que es una visita del Ministerio de Interior y Policía a través de la fuerza de tarea para compartir con los líderes de los barrios por una voluntad del Honorable Señor Presidente de la República de brindarle al país y fundamentalmente a los barrios la mayor protección, la mayor seguridad ciudadana. Pero esta visita es también para comprometer e integrar a los líderes de la Junta de Vecinos de los barrios para que trabajen, colaboren con nosotros en la lucha contra la delincuencia a favor de la seguridad ciudadana. Bueno, ahí escuchamos al alcalde, Sico Enrique de la Rosa. Pero miren, este plan de mi país seguro es integral, multidisciplinario o multinstitucional. O sea, donde intervienen varias dependencias del Estado, no solamente el interior de policía y la policía misma. Ahí tiene que intervenir la misma alcaldía, ¿cómo? Llevándole arreglo de las calles, calzadas, las recogidas de basura, el de norte con el tema de la luz a esos sectores populares. O sea, que no solamente el ministro que tiene que echarse este plan mi país seguro solo, es entre todos, incluso la justicia. ¿Por qué? ¿Qué dicen y con qué se cubren algunos policías corruptos? Que lo hay, y hay muchos que están ahí y saben el deber que deben de hacer para que nuestro país cambie. Que la justicia, cuando ellos apresan a un delincuente, lo suelta. Entonces, la justicia también tiene que jugar un papel importante para devolverle la tranquilidad a nuestro país, a nuestro pueblo. Vamos a escuchar precisamente quien estuvo presente allí, la fiscal titular, Smalley Rodríguez. Escuchemos, señor director. Gracias particular, propio, para que los ciudadanos puedan desarrollarse. Entonces, es la forma fundamental de la prevención de la criminalidad y de la delincuencia que se puede dar en los sectores. Nos sentimos sumamente contentos de que sea en este momento que San Francisco de Macorís pueda ser intervenida con este tipo de actividad y sobre todo la integración que hemos podido ver en todas y cada una de las instituciones que son responsables de la mejora y poder llevar la paz social a los distintos sectores de San Francisco de Macorís. Gracias. Bueno, ahí es una respuesta a las personas que estaban atacando a nuestras autoridades. Ahí, porque hay que atacarlos. Yo estoy de acuerdo, pero también cuando hacen las cosas bien hechas hay que reconocerlo, porque algunos colegas comunicadores, que me perdonen, nada más saben atacar, pero yo no lo vi ahí, ayer domingo, cubriendo esa actividad y hablando de lo positivo, porque se están viendo resultados positivos. Ahora, yo lo único que pido es que esos resultados positivos sean a largo plazo, no a corto plazo. ¿Qué otro reto que tiene el ministro del Interior Policía? Que va bien. Así que, Chubasque, te felicito, te felicito. Yo espero que cumpla y que, ¿verdad?, dentro de tu posibilidad un día venga por aquí a compartir con nosotros para poder hacer una entrevista y que el pueblo pueda interactuar con ustedes. Pero yo entiendo que sí. Yo no sé por dónde vive Luis Reynoso. Luis Reynoso vive con los popes, igual que Videlqui. Vamos a tener que abrir la línea telefónica para que el pueblo sea que diga. La gente del pueblo nuevo y la gente de San Martín. ¿Eh? ¿Qué es Sánchez Águila qué? Bueno, pues. ¿Cómo está el asunto por el Sánchez Águila? Por allá en los ya cinco meses que tengo residiendo. Ah, pero es ahora que estás residiendo ahí. No, pero no hay problema. Tú puedes llegar donde sea. No, está bien, tranquilo. Está donde sea que usted llegue. Te escucho. No, hasta el momento yo no he escuchado sobre ningún tipo de atracos. Ya. En esa zona. Vamos a abrir la línea. Atención a la gente del pueblo nuevo en San Francisco de Amacorís. Y que ya que eran los intervenidos, escuchar. En verdad, si es cierto lo del patrullaje, si es cierto sobre lo que es la confianza que ellos pueden sentir con los oficiales dentro de. Porque hay que escuchar, Roberto. Una cosa es lo que pueden decir las autoridades que quieren hacer y otra cosa es la realidad. Es como expectativa contra la realidad, pero sí es algo muy positivo que tú has dicho. Chubasque se ha echado al hombro a San Francisco de Amacorís. No, no. Diciéndolo en el caso de que estamos hablando de quien nos representa en Interior y Policía y ha tomado más a San Francisco de Amacorís como provincia. La ha tomado más a lo personal. Como municipio. Sí, exacto. Como municipio de San Francisco. Pero más a lo personal, con el tema de que él sí quiere ver una mejoría en las autoridades, uno, y otro en la seguridad ciudadana. Sí, mira, lo de San Francisco de Amacorís no es porque sea San Francisco, sino porque... Aunque también sabemos que es algo, que se va a hacer a nivel nacional. Ahora él está aquí, pero sabemos que sí tiene que ir a otro lado. Recuerda que él dijo que San Francisco de Amacorís tenía un índice sobre el 70% de delincuencia a nivel nacional. Entonces se hizo en Cristo Rey, en Santo Domingo, como plan piloto, allá aquí en San Francisco, y de eso depende el éxito que se puede implementar en las diferentes ciudades principales y donde hay más alto índice de delincuencia en estos sectores. Así que, de verdad que Chubasque, Chubasque lo ha hecho bien. Continúa haciéndolo bien, Chubasque. Vamos a la pausa.